Bueno, continuamos entre café y café, continuamos hoy con la visita de Berni Llavera, acá el café de la patria, ¿no? Disfrutamos el café, disfrutamos el contenido del programa, más aquello que nos gusta el automóvilismo, ¿no? Mi esposa, en cierto, mi hija, dice, ¿cómo te lo podemos acostar tan tarde los días sábados porque salimos a cenar o a dar una vuelta? Y te podés levantar tan temprano para ver automóvilismo, bueno, es un gusto, una pasión y realmente de los deportes, de los deportes es lo que más me gusta, me gustan todos los deportes, pero el automóvilismo es apasionante, es apasionante. Y cuando nosotros tenemos nuestros pilotos, nuestros pilotos, porque digo, como disfruto el buen momento del Berni, a lo mejor no disfruto tanto del peluche, que le mando un gran saludo también, pero también son reglas, es el primer año del peluche, también está pagando un poco el derecho de piso de incursionar en una categoría tan profesional como es el supertesor, ya vamos a hablar personalmente con él, ¿no? A veces se paga ese ingreso, ¿no? Sin duda, obviamente que es un proceso, si bien él conoce mucho los autos, son muy parecidos, ya había corrido dos veces los 200 kilómetros conmigo, es muy difícil, realmente es muy difícil, una categoría tremendamente demandante, no solo para los pilotos, sino para los equipos, y es lo que está sufriendo hoy peluche, o sea, está en un equipo nuevo, un equipo con muy poco presupuesto, él está viviendo una situación también muy difícil, porque tiene que aportar su parte, y sé que se le está complicando mucho, entonces, está viviendo un momento difícil, pero es así, o sea, el deporte es así, no hay que bajarlo, o sea, yo si tuviera que decirle algo, metelo, o sea, no hay que bajar los brazos nunca, me parece que va a llegar un punto en el que, obviamente lo económico, tenés que pensarlo dos veces, porque cuando ya te está afectando a la vida personal, el patrimonio personal, hay que hacer una prioridad, hay que pensarlo, hay que, eso es muy difícil, es un punto en el que no sabes hasta cuándo, hasta cuándo seguir, por esa senda de invertir, porque uno lo piensa que es como una inversión, para el futuro de uno, y no un gasto, y llega un punto en el que te quedás sin nada, o sea, a mí me pasó el año pasado, que quedé sin nada, cero, o sea, cero, de todo lo que había podido lograr en tantos años, digamos, tanto en Toyota como en TC Pista, el año pasado quedé en cero, yo lo tomé como una inversión y tuve suerte, lo que pasa es que te da mucha, el estar, digamos, en el automovilismo, te da experiencia y de saber elegir y saber apuntar a ver dónde tenés que ir, en qué momento tenés que ir, y yo sabía que si iba a ir, claro, yo sabía que iba a ir al equipo Fiat en ese momento, y los autos eran buenísimos, yo sabía que me la tenía que jugar, era mi último año, y invertí todo lo que tenía, y tuve suerte de que me fue bien, tuve mucha suerte, pensaba también, gracias a mi papá, en un momento, a mitad de año, también casi dejo, pero bueno, me fue bien, y me dio la oportunidad que tengo, digamos, ahora este año. Eso es lo que por ahí me gustaría transmitirle a Peluche, se lo digo siempre que puedo, pero tampoco estar mal como lo veo, o sea, lo veo mal con muchos problemas económicos, entonces realmente me cuesta verlo así, y en lo deportivo sé que tiene muchísimo más para dar, el auto que tiene no está andando bien, se ve con el compañero de equipo, que es un piloto muy bueno, experimentado, verlo, y no funciona, o sea, no está andando bien. Entonces, tiene que pensar y ver, o sea, donde llegó es lo máximo, o sea, en Argentina, salvo que apuntes por el lado del TC, ahora tendrá que ver él y si puede mantenerse. Bueno, este, vamos a hablar ya un poco ahora ya del futuro, ¿no?, por las zonas de tiempo, porque habría, para seguir charlando muchísimo más del automovilismo, del techo mil, de la carrera de vano, se vienen los mil kilómetros, los doscientos kilómetros. Los doscientos kilómetros. No, te estaba por decir otra pregunta que realmente ya vamos a charlar, porque viste que en 3D quieren correr las mil millas. Bueno, yo lo escuchaba a tu amigo Rossi el otro día, y me decía que era una barbaridad, hay que preparar un auto como para 5 carreras, y económicamente es un caos. Pero eso ya vamos a hablar para si se presenta la propiedad. Bueno, los doscientos kilómetros, ¿cómo lo ves? Traes un piloto de Uruguay, ¿no? Sí, bueno, los doscientos kilómetros es una carrera muy, muy especial, que se ha hecho un clásico en Argentina, y es la más importante del año, junto con el callejero de Santa Fe. Y lo que a mí no me convence mucho es que depende mucho del azar, depende mucho de la estrategia, de la suerte, porque tenés que cambiar piloto en la mitad de la carrera, y dependés mucho también de otro piloto, y eso... Claro, y escapa a vos, ya escapa a vos. Y eso, cuando hay algo que escapa a uno, a uno no me convence, ni le gusta, a ningún piloto, ¿no? A ninguno, más que se traigan uno de Fórmula 1, vos vas a crecer, que no es su mejor. Sí, bueno, voy a correr con un piloto uruguayo, se llama Santiago Urrutia, es un chico joven, tiene 21 años, corre en Indy Light en Estados Unidos, tiene muchísimo potencial, un tipo muy, muy rápido, muy aguerrido, y bueno, veremos, a ver... ¿Y a qué se debe? ¿Quién lo eligió a este piloto? ¿O qué se tuvo en cuenta, digamos? Realmente lo eligió el equipo, o sea, por cada equipo había que traer un extranjero mínimo, y bueno, en este caso el equipo había decidido que el extranjero fuera conmigo. En principio íbamos a correr con un piloto brasilero, que se llama Daniel Serra, que es un pilotazo, tiene mucha experiencia, ha corrido varias veces los 200 kilómetros, en este momento está primero en el campeonato de Stock Car Brasilero, y justo ese mismo fin de semana Stock Car corre con el Super TC2000 en Buenos Aires. Y él, al estar peleando el campeonato, el equipo no lo dejó correr, no lo dejó correr en el Super TC2000, entonces tuvimos que buscar otro y ya era tarde, no había muchas alternativas, los pilotos con experiencia estaban todos elegidos, y bueno, el equipo decidió traerlo a Santiago, que obviamente puede que ganemos, o puede que volquemos en la primera curva. ¿Lo conoces? No lo conozco personalmente, sí he hablado con él, y sí, digamos, lo conozco del ambiente, pero no personalmente. Pero bueno, o sea, estamos un poco a la deriva, no sé qué puede pasar, pero... Porque él corre con autos sin techo. Corre con autos de índice, son autos de fórmula. De fórmula, digo yo, ¿no es fácil adaptarse? No, no es fácil, lo que sí es cierto es que los autos que corre él van mucho más rápido, tienen muchísimo más, no muchísimo más, tienen un poco más de potencia, tienen mucho más grip, más velocidad de curva, yo creo que en ese sentido no le va a costar. Sí, lo que tienen los Super Tc2000 son muy técnicos, el tracción delantera es un auto muy técnico, no es que tenés que tener más coraje, más garra para andar rápido, al contrario, muchas veces tenés que parecer una... como decimos nosotros, parecer una señorita manejando, con muchísimo cuidado, y así se va más rápido. Entonces, por eso, es que no sé si se va a poder adaptar rápido, pero bueno, ponemos... ¿Él va a probar antes? ¿Se lo está haciendo? No, no se puede probar, va directamente a la carrera, el viernes de la carrera hay dos tandas de prueba para los invitados, así que ahí va a ser el primer contacto. Bueno, es un desafío, es un desafío. Después de los 200 kilómetros quedan tres carreras más, ¿verdad? Después queda San Juan, que es el 5 de noviembre, General Roca, en Río Negro, creo que es el 27 de noviembre o 28, y después queda la última en Córdoba, el 17 de diciembre. Esa es la última. ¿Cuál es el objetivo para estas cuatro carreras? Porque estás, creo que séptimo. Estoy séptimo, empatado con el sexto, con el mismo puntaje, o sea, sería sexto. Y bueno, el objetivo es que Chevrolet sea campeón de marcas. Estamos segundos a 12 puntos de Peugeot, que está primero. Y el objetivo es ser campeón de marcas, para eso tengo que sumar puntos y esperar que Agustín también sume. O sea, el campeonato de marcas, cada marca elige dos representantes. Por ejemplo, Renault eligió a Pernia y a Espataro. En nuestro caso es Agustín, Canapino y yo, y después Peugeot es Chapur y Werner. Entonces, lo que suman, se suman. Porque si no Renault, por ejemplo, en el campeonato de equipo, está primero Renault. Pero Renault tiene seis autos. Entonces, siempre va a estar, va a tener ventaja. Entonces, por eso, para el campeonato de marcas, eligen dos de cada marca. Y ahí estamos segundos a 10 puntos, 12 puntos. No me acuerdo bien, pero estamos muy cerca. Así que ese es mi objetivo principal. Y ese es el objetivo del equipo. Sí. El objetivo del equipo, obviamente, es salir campeón de campeón, con un piloto. Pero, digamos, apuntan más con eso a Canapino. Conmigo, con lo que perdí el sábado a la noche de Santa Fe, quizás es como que perdí un poco de chance si no hubiese quedado con el mismo puntaje que Agustín. Y ahí ya la cosa era más repartida. Por ahora sigue todo como se había pensado a principio de año, que era el campeonato con Agustín y conmigo sumar puntos para la marca. Así que seguimos con ese objetivo. Quizás en la carrera, en la carrera que viene, Agustín abandona, nosotros tenemos la suerte de ganarla. Y puede cambiarla. Y quedo 30 puntos delante de él. Entonces, ahí ya cambia, faltando tres carreras. Bernie, ¿y cuándo se empieza a hablar ya del 2018? Y ahora, en esta época, digamos, hay muchos pilotos que ya están en conversaciones. En mi caso también estoy en conversaciones. Después de Buenos Aires, como que vamos a tener ahí un panorama más claro. Pero aparentemente viene todo bien para poder continuar el año que viene. Mi deseo también es poder seguir. Va a depender mucho también de lo que ellos pretendan. Y bueno, veremos el tema del contrato. Pero seguramente nos pondremos de acuerdo. Y si ellos tienen el deseo de que siga, seguramente va a ser así. Bueno, esperamos que tal sea por el bien de Bernie y el automovilismo en general de los mendocinos que tenemos en él un muy buen representante. Lo voy a ver al último corte. Estamos en Entre Café y Café. Estamos en el Café de la Patria, acá en kilómetro cero de la ciudad de San Martín. Yo los invito a que vengan y nos visiten. Porque la zona este en general tiene muy, pero muy lindos atractivos. Yo les decía que este fin de semana estuvo Cocinas del Mundo acá, en este lugar. Pero, pero, ya se está promocionando la primavera. Ya se están preparando las actividades en el Parque Añesi. Como Juli lo está haciendo en Parque Dueño del Sol. Hay mucho para ver y compartir. Y qué mejor que hacerlo, hacerlo junto a usted, que es el protagonista del diario vivir que tenemos los mendocinos. Nos vemos el corte y llegamos a la última parte de este programa de Entre Café y Café. Entre Café y Café y Café. Entre Café y Café y Café y Café. La Cargua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así, con tu impiedad.